A partir de este instante, estarán bajo el dominio y el control total de el nivel musical de la Miniteca, que no matraquea a la hora de sonar. Somos Incepto Display. 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 Somos Incepto Creed. Brinca 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 Magic One y Proyecto Uno Es mi turno, call me chulo Listen to the tune, it'll rock Plus it's hot like June La música es caliente, soy doctor Y tú eres mi paciente If you don't feel well, get on the dance floor And ask for more and more Mas y mas, move your bras Pieces pass, pop the trunk It's the New York Jumpin' Jersey funk So dance, dance, dance Give me the chance, chance, chance Do romance, man, man To get in your pants, word out Brinca 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 Que chica más sexy Sexy, está buena y está Sexy, bien buena pero Sexy, I know you like it Sexy, la dos Sexy, está buena y está Sexy, bien buena pero Sexy, I know you like it Sexy, la dos Que chica sexy Frank Lara Llegamos a un restaurante Con estilo muy casual, bonito y elegante Quiero ser el causante Y una noche especial para quien será mi amante Prendimos la velita Conversamos y después a mover la colita Pero no resultó nada Y me di cuenta que ella era una interesada Pero no me importó Lo que Juan Chistio Mané y Borut Nadie la resiste Le dará un buen premio Para que la conquiste Es su tentación Ya sé que caíste Así que perdiste Porque ella es mía Y la piropean hasta policía Los hombres la que miran Porque sigue siendo una chica Sexy, está buena y está Sexy, bien buena pero Sexy, I know you like it Sexy, la dos Sexy, está buena y está Sexy, bien buena pero Sexy, I know you like it Sexy, la dos No puedo más Ya no sé qué hacer No soy el mismo de este día ayer Mi casa aquí Mi casa allá Pero ninguna que me lleve de felicidad Quiero llamarte Pero no estás I wonder, wonder, wonder Who's loving you tonight? Another night Another night Otra noche sin quedarte Otra noche sin quedarte Hey, hey I know you like it Otra noche sin tu amor Oh, 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 oh I know you like it Otra noche sin quedarte Otra noche sin quedarte Hey, hey I know you like it Otra noche sin tu amor Oh, 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 oh Nunca pensé Que te iba a perder Que me vería un día sin tu querer No sé qué hacer No sé qué hacer Baby, si no estás Lo lindo es que yo sé Que tú no volverás Quiero llamarte Quiero estar I wonder, wonder, wonder Who's loving you tonight? Another night Another night Otra noche sin quedarte Otra noche sin quedarte Hey, hey I know you like it Another night Otra noche sin tu amor Oh, 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 oh I know you like it Otra noche sin quedarte Otra noche sin quedarte Hey, hey Año de una Otra noche sin quedarte Otra noche sin quedarte Oh, oh, oh Hey, hey Yo quiero bailar, yo quiero gozar Yo te quiero ver bailar Yo quiero bailar, yo quiero gozar Y ponerte a vacilar Yo quiero bailar, yo quiero gozar Yo te quiero ver bailar Yo quiero bailar, yo quiero gozar Y ponerte a vacilar Desde Ciudad Bolívar Estado Bolívar Insecto This Black Poseemos el estilo y la elegancia Para sonar donde tú quieras Seguimos siendo la moda Como Tommy Hilfiger Yo lo que me hice Yo daste el níguel que te puso a bailar Y gritaron ¡Aleluya! Yo bailo con tus evas Y yo bailo con la suya Yo me voy a hacer línea y grite La gente que no baila Entonces que se salga pa' afuera Pa' la calle sin cotorra O te mando pa' la ¡Ay, jo, hey! Bailando con la hora Y es que nuestro concierto Yo sé que a ti te quilla Y ya se comprobó la sobreventa de taquillas Que dicen Venga, vuelta, no, ya las nueve Con su tema chica sexy va a gozar Y el mundo mueve Robando corazones como si yo fuera un papo ¡Juntas a mi papo! Yo quiero bailar, yo quiero gozar Yo te quiero ver bailar Yo quiero bailar, yo quiero gozar Sin parar Y ponerte a vacilar Yo quiero bailar, yo quiero gozar Yo te quiero bailar Yo te quiero ver bailar Yo quiero bailar, yo quiero gozar Sin parar Y ponerte a vacilar Sandy Papo ya empezó ¡Ia, ia, o! Es muy divertido, sí señor ¡Ia, ia, o! ¡Ay, un baño! ¡Ay, un baño! Sí, yo a Venezuela le doy gracias por su apoyo Sí, vale, comiendo arepa y pabellón criollo Estoy paso por España, me llevo la papuena De que darle a tu cuerpo, alegría, me apanera Sin pena En Chile y Ecuador me brindaron una cena Arranco pa' Colombia y me llevo una docena de mujeres Vengo como la revista Dime, ¿y tú quién eres? Dice que soy Como dice Juan Luis Guerra ¡Hola, dora, dora! ¡Aquí voy! Junto a Babelia, Bobby, Monkis y Monkidú Así que Bristol Topic Estoy gozando con mi junta y eso no es mentira Me llevo una morena Y yo me llevo a la catira You want to make love Bueno, entonces lo hacemos y ahora unos comerciales Y en breve volvemos Yo quiero bailar, yo quiero gozar Yo te quiero ver bailar Yo quiero bailar, yo quiero gozar Sin parar Y ponerte a vacilar Yo quiero bailar, yo quiero gozar Yo te quiero ver bailar Yo quiero bailar, yo quiero gozar Sin parar Y ponerte a vacilar Oe, oe, bueno pa' bailar Oe, oe, bueno pa' gozar Oe, oe, bueno pa' bailar Oe, oe, bueno pa' gozar En la mezcla DJ Frank Capitando música por toneladas La opción que no falla Que te quede claro La gran sensación otra vez con mi canción De una nueva audiencia con mucha emoción Pues yo traigo fiesta, todos gritan ¡Sí! Es primer impacto porque ocurrió así Así que volveré Volví y vuelvo problemas conmigo Sin problemas lo resuelvo Bailen, gocen, bailen, letras de San y Papo Música de Don Pavel y es Pa' que te molde, pa' que te engruje Cuidado si me pisa Pues no me empujes Ni con la grúa de un ritmo loco Y me doy un trago Pero con coco, no traigo poco Yo no te escucho ¿Cuánto trajiste? Vine con mucha alegría, dinero, mujeres, amor Mmm, ok, así es mejor pa' gozar Oe, oe, bailando Bueno pa' bailar Tomás, oe, oe, bailando Bueno pa' gozar Oe, oe, bailando Bueno pa' bailar Más tanto héroe Más tanto bueno pa' gozar Traje un ritmo contrayable, variable Un ritmo pegajoso Un ritmo bailable Somos los MC Yo empecé con mi C Soy papo, mucho gusto Estoy a su merced Cerro de la noche I want to move my party Acosando y le dije que nos vamos al party Llegamos a la fiesta Empezamos a rapía Y a rato Pusimos a la gente a pompía Pues como vespes Y una buena vespes toma Préstale tu jeba, papo Pa' que se la coma Que rega a su hermana Que vea a su hermano Que busque una amiguita Que yo le meto mano Con las mi madre Soy zorro No corro, socorro Muchachos, tráiganme mi gorro Esta noche es para vacilar Beber, sudar Bailar y gozar Hey, sí, Sandy, papo ¿Sabe pa' qué? Pa' que gozar con Sandy y papo Incepto Display Suena malandrito El nombre que aturde Simplemente deslumbrante Cachete Cachete Pechito Conmigo A bailar Sin parar A bailar Sin parar A bailar Cachete A bailar Pechito A bailar Ombligo A bailar Cachete Sin parar Si bailas Cachete con cachete Pechito con pechito Y ombligo con ombligo Así me animo a bailar contigo Bailar contigo Si tienes motivo Porque si juntamos los cachetes Juntamos los pechitos Y juntamos el ombligo Moriéndose y se siente lo lindo Bailándose y se siente divertido Bailamos cachete con cachete Juntamos pechito con pechito Movemos ombligo con ombligo Y si nos juntas juntas Todos nos seguimos Y si salimos todos a bailar Todos a bailar Todos a bailar Aquí saco la queso Nos dice que nos dice No te saco lo mío Con ritmo nos movemos Y si salimos Todos a bailar Todos a bailar Todos a bailar Aquí saco la queso Nos dice que nos dice No te saco lo mío Con ritmo nos movemos Hacemos audio No ridiculeces Memes Mix Tu página minitequera Producciones Star Music Solo en mi cuarto En un rincón Apurando un paso Y una ilusión Cuántas horas me paso Y nada más Que recordando Su forma de amar Somos amigos Desde el inglés Y por eso te pido Ayúdame Esta noche contigo Voy a salir En este mundo Me quiero sentir Quiero olvidarme De aquel fracaso De aquel fracaso Gelba, ayúdame En tu amistad He puesto toda tu fe Gelba, ayúdame Y tiendeme la mano De un hermano Gelba, ayúdame En tu amistad En tu amistad He puesto toda tu fe Gelba, ayúdame Y tiendeme la mano De un hermano Aquí está Excepto This black La que no juega La que no juega Tengo, tengo talentura Tengo Sabrosura Tengo 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 Sabrosura Tengo Tengo Sabrosura Tengo Sabrosura Sabrosura ¿Qué talentura tengo? Aquí yo vengo Yo me mantengo Y no me detengo ¡Otra sabrosura! Y yo no quisiera agarrar Esa cintura Estoy encendido Estoy encendido Que nadie se mueva Que no hay ningún olvido Aquí voy de nuevo Estoy acabando Porque de seguro Estaré buscando Una chica hermosa Que se mueva mucho Y no venga con sus cosas Como este ritmo Soy el primero Que soy el pionero Me gritaron Empezó la fiesta Y muchos sabores Y también no es de esta Lleva a dos Buscando la jefa mía Con mi calentura Tengo 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 Sabrosura Tengo Tengo Sabrosura Tengo Tengo Sabrosura Tengo Sabrosura Tengo 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 Sabrosura En las mezclas DJ Frank Lara Y mi pana DJ Robert The Manager Dueño absoluto De toda esta maquinaria La que no juega La que no juega SEMCO Sonido perfecto Alto predilecto Soy musical En todos los conceptos Mucha diversión Cachería Alegría Y la música la pone Es que llevo un mensaje Legalidad Viste conmigo Y podrás Intervertar Calentura Calentura Que traigo Para ustedes Quieres atrapar Miro pero Nunca fue Que es Norte azul Y yo tengo Aunque nadie Lo sorprende Si lo musical Por viene de la calle Hay que tal detalle Detalle es nuestro Dios y el maestro No me digas nada Porque yo sé de esto Todo el mundo ahora Moviendo pintura La perfección Que tengo sabrosura Tengo 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 Sabrosura Tengo Tengo Sabrosura Tengo Sabrosura Tengo Sabrosura Tengo Sabrosura Pierdo el control Mi cuerpo se ve en el sudor Yo morirte Pierdo el control Mi cuerpo se ve en el sudor Yo morirte Pierdo el control Mi cuerpo se ve en el sudor Yo morirte Pierdo el control Mi cuerpo se ve en el sudor Incepto 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 La criatura inevitable Una carema Merengue, hip-hop, back again Con el mágico Magic One M-A-G-I-C-G-U-A-N, música caliente Proyecto 1, 2, 3, vamos a brincar otra vez Mucho éxito, ladies, don't let me go En Puerto Rico, Ecuador, en México ¿Y mi país? ¿Qué país? Santo Domingo tan lindo Nací en Nueva York, pero no me digas gringo Yo siento el calor de mi gente No necesito Tito para cruzar el puente No necesito Julio para ir a la iglesia Nelson, which chip do you wanna get? Eso, Eric, eso, Johnny Las quiero todas, está pegado Porque la música está de moda Los hombres con el Mujeres con el Magic One y Proyecto 1 Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Este que te gustó Te gustó Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Este que te gustó Te gustó Proyecto 1 Fuego Humo Dale jugo En España dicen sumo Con las manos todo el mundo Magic One es el mejor Punto In other words We got the whole package A dance, dance, dance That'll take away your back Chicas con mini faldas y tights En Florida, Washington, D.C. Y Washington Heights Y en Colombia ¿A dónde Colombia? Colombia La música se baila Porque es una bomba Que se oye cada hora La única cosa que quiero es Roma y mujer Algo que me gusta mucho She gotta be pretty In her face Now escucha Los hombres con el Mujeres con el Magic One y Proyecto 1 Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Este que te gustó Te gustó Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Este que te gustó Te gustó Desde Ciudad Bolívar Incepto Display La criatura inevitable Y los demás Que sigan soñando Y borra el beta Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Mueve 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 Tu cintura Y no te pares Porque uno se cura Y yo sé que te gusta El mueve Mueve Pero conmigo No juegue Está montado Mami de ese mulo Arriba la mano Y mueve ese chulo Con H Y a menear el pachi pachi Que así todos Sin ir y mundache A mover la colita Mira que bonita Quiero bailar con esa muchachita Si no la mueve La tiene tapadita Pa, pa, pa Pa la pista Hombre y mujeres Mujeres y hombres Y a la gente mayor Que no se asombre Igual con once a game Conmigo no juegue Y yo sé que te gusta El mueve Mueve Te gusta Mueve Mueve Te gusta Mueve Mueve Te gusta Mueve Te gusta Mueve Te gusta Mueve Te gusta Mueve Mueve Te gusta Mueve Mueve Te gusta Mueve Está mezclando DJ Frank Lara La perfección Pa que goce con Sandy Papo Y me escapo del aburrimiento Te vas Lo siento Y DJ Súbeme la música A los 100 Pa arriba Pa abajo Pa al centro Pa adentro Meneando contigo Que bien yo me siento Te hablo así Porque vengo de Quisqueya Y un aplauso a las mujeres bellas Si tengo hambre me como una paella Y pa pa la la pa Una estrella Yo quiero alcanzar de Ecuador a Aruba Desde Puerto Rico, Quisqueya y Cuba Soy tu voz verdadera Que nunca se acaba Y junto a mí también sí Se encuentra en la mapada Ven y baila conmigo Que aquí se puede Y otra vez a mover El mueve, mueve Te gusta el mueve, mueve Te gusta el mueve, mueve Ella miró, ella pasó, ella se volvió como una sonrisa, tengo que bailar con esa muñequita, el DJ puso brinca y enseguida quise jalar la palapita, y cuando llegué, ahí llegó el tiburón y con él se me fue. Ahí está, ahí está, se la llevó el tiburón y el tiburón, ahí está, se la llevó el tiburón y el tiburón. No pares, sigue, sigue, 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 sigue. Ok, tanto, encontré otra chica que estaba mejor, bailamos, tres perengues de corrido y gozamos, luego nos sentamos, ordenamos bebidas y condensamos. Ella preguntó si tenía novia y yo dije no, me quité el anillo despacito, me lo metí en el bolsillo, vino un descarado y me dijo, oh, tú no eres casado, me quedé pasmado y enseguida se la llevó de mi lado, oh my god, ese titulo no es fácil, yo pensé que no sabía que es proyecto uno de la, uh, ahí está, el duro, ahí está, el duro de la, se la llevó el tiburón, el tiburón, ahí está, ahí está, se la llevó el tiburón, el tiburón, no pares, sigue, sigue, 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 no pares, sigue, 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 no pares, sigue, 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 sigue ¡Venga en la bella! ¡Venga en la bella! ¡Venga en la bella! ¡Cócolate! 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 ¡Venga en la bella! ¡Venga en la bella! ¡Esto es el CIPAP! ¡Sanisí! Inceptor. Display. Blah. What's up? Hey, hey, es hora de bailar. Todo el mundo de pie. Hey, hey, es hora de bailar. Eso está de calle. Hey, hey, es hora de bailar. Venga y vamos a ver. Hey, 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 es hora de bailar. Chiquiri ho. Chiquiri ha. Ahora yo de ti me río y grito. Sandy Papo con el merengazo. Hazme caso, te doy un micrófonazo. Gratis, fácil, así te llevo en mi carro, te mando en taxi. Ahora más despacito, un poco más suavecito. Con las chicas voy entregando el besito. Sorpresa. Fuiste tú la que llamaste, boceaste, hiciste señas. Pidaste y arriesgaste. Y jugaste de apotetas a Sandy Papo. Bueno, entonces tú ganaste. En primera posición te colocaste. Con el Zipapu y Sandy en sí ya tú gozaste. Que no bailaba bueno, ya tú empezaste. Y con mi ritmo sin querer ya comenzaste. Y aquí estoy yo. ¿Qué pasa aquí yo? Esto es MC Papu y Sandy en sí. Hey, hey, es hora de bailar. Todo el mundo de pie. Hey, hey, es hora de bailar. Eso está de calle. Hey, hey, es hora de bailar. Hey, hey, es hora de bailar. Hey, 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 es hora de bailar. Todo el mundo de pie. Es hora de bailar Es hora de caer Es hora de bailar Reguilama bebé Es hora de bailar ¡Vamos! Es tremendo, ¿eh? Sí La que no juega Una fiesta en el barrio Los muchachos me habían invitado Los muchachos me habían presentado Mucha jeva y bien buena Pero a mí me gustó esa morena Cómo se mueve, cómo se mueve Cómo se mueve esa morena Esa noche la morena bailaba Y le gustaba entre yo maledaba Esa noche la morena acababa Y los muchachos de mí se burlaban Y me decían Y me decían Si la morena pide más Si la morena quiere más Si la morena pide más Pues algo es lo que quiero Esa noche se duró mi hermano La morena no estaba relajando Cuando me dijo Que quería Que quería amanecer conmigo Y me mandó meterme en ese lío Esa noche la morena bailaba Y le gustaba entre yo maledaba Esa noche la morena acababa Y los muchachos de mí se burlaban Y me decían Y me decían Si la morena pide más Si la morena quiere más Si la morena pide más Pues algo es lo que quiero Candela, candela ¡Quémala! Candela, candela ¡Quémala! Candela, candela ¡Quémala! Candela, candela Cábala, 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 cábala Cábala, 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 cábala Cábala... ¡Epa, eh! Dormendo Memes Mix Tu página mil tequera Producciones Star Music Este estilo está fuerte Hacemos audio No ridiculeces Incepto Display Indetenible Fue en un cuarto de hotel Fue en un cuarto de hotel Donde le di mi querer Fue en un cuarto de hotel Fue en un cuarto de hotel Donde le di mi querer Un amor secreto me evitaba Un televisor, un mueble y una cama Dos sentidos que ayer Observaron el placer De caricias entre sábana y almohada Al tesoros mi amor Por acariciarnos En las mezclas Besar DJ Fran Lara ¿Y para qué voy a hacer mis teatros? Oh man Fue en un cuarto de hotel Fue en un cuarto de hotel Donde le di mi querer Fue en un cuarto de hotel Fue en un cuarto de hotel Fue en un cuarto de hotel Donde le di mi querer ¿Qué me era y no fue yo y mi mamá? Don't you leave me, no me dejes No te vayas Qué difícil es querer La escondida sin saber Que esa fue la última vez Que yo llamaba DJ Robert The Manager Controlando Controlando Incepto La vida, el mundo, la ciudad, el barrio La gente que allí vive Lo que pasa a diario Muerte, está trato, sin ningún detalle La fuerza, el mal, dominando la calle Niños que no saben lo que es un SEGA Que se pasan todo el día Y cuando la pega Que no tienen un trabajo Uno va a una escuela Que vive en su vida De que se conduele Dale en mente Que esto es demasiado profundo Imagínate Mi hijo vagando en el mundo Viviendo, robando, usando droga Es tiempo ya de que apretemos la soga Competencia Envidia Ni mucha ironía Vencemos y dejemos ya esa tiranía Hagamos 100 y no miremos a 100 Y con el todopoderoso ganaremos un 100 Camina por las calles del mundo Como si fuera un vagabundo Corriendo mil por segundo Para la pega Porque no hay miedo Camina por las calles del mundo Como si fuera un vagabundo Corriendo mil por segundo Para la pega Porque no hay miedo Aquí está Aquí está Incento El poder que te mueve La perfección que buscaba Pura crema Mayores quemaron porque así es la vida Niños vuelen pega en callejones sin salida Buscando en la calle la manera de vivir Y vuelen pega Para sobrevivir en su mundo Un mundo de fantasía Hay que darles mucho amor Y muchísima alegría Me levanta la mano mi gente de Venezuela Apoyándolo Para que vayan a la escuela Eso es lo que yo procuro Su camino está seguro Por la frente alto Y mirando hacia el futuro Así, así Con muchísima alegría Seguro Santi y Papu van a hacerte compañía Que son en las maracas Oiga la algarabía Traemos la fiebre De Santi y Papu manía Soy tu guía Por el camino de la victoria Arriba huele pega Y que todos digan ¡Gloria! Camina por las calles del mundo Yo como si fuera un vagabundo Corriendo mil por segundo Para pegas a pegas Porque no hay huido Camina por las calles del mundo Yo como si fuera un vagabundo Corriendo mil por segundo Para pegas a pegas Porque no hay huido Seguimos, que si seguimos Y esta huele pega Eso es lo que yo declaro Y nunca paro Aunque la luz esté roja Soy profesional Y hago lo que se me antoja Voy rápido Sigo sin pagar peaje Y a Simón Bolívar Yo le hago un homenaje Seguimos bailando Lo echamos gozando Y esto no se está acabando Así que pégate Muevete No te vayas Quédate Busco una niña Buena y con ella Remeneate de nuevo Sandy Con la música de moda Sigue bailando así Y de seguro que habrá moda Pero invítame No me dejes solo en la casa Busca a casa de mi papá Para ver qué es lo que pasa Para pegas Cantándote con emoción Para pegas A ti te he dedicado esta canción Camina por las calles del mundo Yo como si fuera un vagabundo Corriendo mil por segundo Para pegas a pegas Porque no hay huido Camina por las calles del mundo Yo como si fuera un vagabundo Corriendo mil por segundo Para pegas a pegas Porque no hay huido Sefe de la agenda Pero no hay huido No hay huido Oye Y dejes de mochzo Ejeiren Alberto Y dejes de mochzo Mi casa Solta centimeter ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!